Confianza, ahora vamos también fuera a Melilla, creo que el hecho de seguir sumando jornada tras jornada también hace que los chicos cojan confianza y bueno, y vayan a más, que sea el objetivo. Si ven algún problema digital viene de origen, del envío del operador, que tiene los derechos, pero fue un partido, bueno esta es la mejor, la de calle Quintana a la cruceta prácticamente, la mejor ocasión del partido. Sí, fue un partido que ellos empezaron muy bien, mejor que nosotros, con balón, nos quitaron el balón y ese es el posible penalti justo que... Nosotros lo hemos visto hoy en redacción... Y no es posible, es penalti. Sí, ¿no? Hemos estado ralentizando y además fíjate que son los compañeros los que le echan la bronca al jugador del recreo, a Sergio Díez, pero... Llega como una apisonadora. Fomallén se va, ¿eh? Como diciendo, yo no quiero saber nada. Es penalti. Nosotros hemos visto una imagen de televisión parada fija que justo le da con el taco en el pie de apoyo a Sergio. El árbitro estaba muy cerca, que es lo que extraña en estas circunstancias, que el árbitro está siguiendo la jugada y nadie le tapa, ¿eh? Por cierto, dos años sin un penalti, eso es mucho tiempo, ¿no? Bueno, no lo sabía, no tenía ese dato yo... Pero bueno, sí, habrá que pisar más veces el área para que eso ocurra, ¿no? Y hasta que los árbitros también estén un poquito más acertados en ese sentido, ¿no? Como decía, el partido fue muy parejo, ellos empezaron mejor que nosotros, pero sí es verdad que las mejores ocasiones, o al menos la ocasión más clara fue la nuestra, con ese larguero de calle Quintana, ¿no? Y al final, bueno, un reparto de puntos que a nosotros nos hace seguir sumando y... Y, bueno, encara el partido de Melilla, que es el siguiente, con confianza y esparcencia. Hay que recordar que estos dos equipos el año pasado mantuvieron un precioso duelo en segunda federación, donde la Antequera fue muy superior, no al Recre, fue superior a todos los equipos de segunda federación. En estas circunstancias ha cambiado porque ayer el favorito era el Recre, digamos, el que llegaba con más...